¿Qué tal mi gente? Bueno, guerra abierta entre Frank Cuesta y Diego Arrabal. A ver, evidentemente cuando Frank Cuesta, por más o menos razón, que a mí me parezca que pueda llevar en este punto, en este caso con el tema de una información que dio Diego Arrabal, que sí que parecía, no sé, demasiado fantasiosa, el tema de que fuera otro. Yo entiendo que él entiende de fotografía, que a él le puede parecer tal cual, pero es que no estamos hablando de una fotografía, es que estamos hablando de vídeos. No solo de fotografía, sino de vídeos. Y yo creo que los vídeos hablan por sí solo de que era él, pero bueno, si él lo quiere ver de otra manera, estupendo. Y lo quiere coger por ahí, como que fotógrafo, perfecto. Pero bueno, guerra abierta porque, como sabéis, Diego Arrabal, o sea, Frank Cuesta habló de Diego Arrabal, lo vamos a ver ahora, y Diego Arrabal, pues bueno, le ha contestado, ¿sabéis? No se va a callar, callado, si le contesta todo un Frank Cuesta delante de miles de personas, como estaba el otro día en Tele Salseo, o un Javi Libreira, no me acuerdo ahora mismo en qué canal abrió el tema. Bueno, la cuestión, vamos a ver lo que ha dicho Frank Cuesta, que es lo que dijo muy brevemente. ¿Vale? Ha dicho esto. España se ha dicho, el otro día escuchaba yo a Diego Arrabal, que Diego Arrabal, joder, manda cojones, manda cojones, lo tuyo y lo de muchos, ¿vale? Diciendo que no, que era otra persona, que tal, que cual. Manda cojones cómo estáis haciendo cajita, cómo estáis haciendo cajita con todo esto de Daniel. Yo no voy a hacer un punto duro aquí. Sí, bueno, ahora vamos a ver las cosas que ha dicho Diego Arrabal y las insinuaciones, ¿vale? Pero ahí vi, en este caso, Frank Cuesta está gratis. Como sabéis, las colaboraciones que ha hecho Frank Cuesta con los distintos compañeros en YouTube son gratuitas. Cuando a él le han ofrecido dinero por ir a las televisiones. Él ha preferido, bueno, ser generoso, ¿no? Ser generoso con sus compañeros de YouTube, con sus colegas, ir a los distintos canales y hablar de forma gratuita. Pues porque a él quiere dar su opinión y punto. Dicho esto, pues no le parece bien lo que ha hecho Diego Arrabal de intentar ganar visitas. Estoy dando la opinión de Frank Cuesta, ¿vale? Otra cosa es que yo pueda pensar cercano a lo que él piensa o no. Pero yo estoy transmitiendo lo que dice Frank Cuesta. De que ha querido ganar visitas con titulares impactantes, como diciendo que él no era, ¿no? Agarrándose un poco a que él ve el paparazzi, entiende de fotografía, la sombra no es la misma, no sé qué. Bueno, a mí me parece que... Es que hay vídeos que no es una... Si estuviéramos hablando de una fotografía, pues bueno, te puedo decir, ¿no? Es que no estamos hablando del caso de la cadena perpetua de Estados Unidos, de Pablo Ibar, ¿no? Creo que se llamaba. Entonces, claro, estamos hablando de vídeos. Entonces, creo que está bastante claro. Con esto no estoy juzgando a nadie. Digo que está claro, los vídeos están claros. Otra cosa es que luego él se ha coaccionado todo. Eso ya se tiene que ver, ¿vale? Aunque, bueno, la investigación está prácticamente cerrada. Y, bueno, terminamos de escuchar a Frank y vemos la respuesta de Diego Raval. Yo podría haberle dicho a las televisiones, págame tanto y me lo das. Y hay varias que me han ofrecido dinero. Hay varias televisiones que me han ofrecido dinero. ¿De acuerdo? Y no es de extrañar, ¿no? Para mí no es de extrañar que le hayan ofrecido dinero porque estamos, o sea, sabemos que ahora mismo está en la actualidad. Todo el mundo queremos tener a Frank Cuesta, a su opinión y tal, sobre todo. Además, es un tipo que cae bien, que no tiene pelos en la lengua. Y tanto es así que, bueno, que se enzarzó ahí a decirle a Diego Raval lo que pensaba, ¿no? No le gustó nada el titular. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué ha pasado con Diego Raval y qué es lo que ha dicho en su canal de YouTube. Bueno, Diego Raval y sus insinuaciones contra Frank Cuesta por el caso de Daniel Sancho. Paparazzi señala a Frank Cuesta por defender a las autoridades tailandesas. A ver, digamos que el pique que tiene ahora Diego Raval es intentar desargumentar cosas que ha dicho en los últimos años Frank Cuesta para dejarlo en mal lugar porque, claro, le ha hecho pupita, digámoslo así. A ver, yo soy muy claro hablando, aunque luego se me digan otras cosas, soy bastante claro hablando. Digamos que ahora Diego Raval está picado con Frank Cuesta y está buscando declaraciones de los últimos años para, digamos, intentar dejarlo en mal lugar o como falso o como mentiroso porque le ha molestado lo que ha dicho de la foto. De hecho, ayer se reafirmó Diego Raval en su directo en que a él le parece la sombra sospechosa y él como fotógrafo le puede parecer. Y a mí me parece estupendo, pero que insisto, si fuera una foto yo lo entendería. Pero es que no estamos hablando de una foto, estamos hablando de vídeos, de muchos vídeos, en fin. El caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta está siendo muy comentado. Todos los medios están pendientes de nuevos datos sobre el tema. Es por ello que se han puesto en contacto con Frank Cuesta para que les cuente cómo es la justicia en Tailandia y sus prisiones, algo que no ha hecho gracia. Bueno, lo que puso Frank Cuesta fue gran apagón mediático del estreno de Carretera Salvaje, que digamos que es su programa. Ahora, para hablar del Instagram, me acuchillador, descuartizador, me habéis llamado de todas las televisiones y todos los periódicos. ¡Qué asco! ¿Vale? Bueno, una queja, digamos, una queja como que no le preguntan sobre su trabajo, pero están deseando ahora tener al Frank Cuesta para ganar dinero a costa de él, ¿no? Y él ha preferido ir a los canales que siempre ha ido gratuitamente y ser generoso en un momento en el cual saben que esos compañeros ahora demandaban esa información. Parece que el gobierno tailandés se ha contratado a las mayores relaciones públicas para que lo defienda ante el mundo entero. Empezaba diciendo el paparazzi, Frank Cuesta ha entrado en brote porque los medios no le han hecho caso para un nuevo proyecto que tiene en YouTube. Es que está atacando a todo el mundo sin ir más lejos. Hemos recibido hasta nosotros que yo ponga en cuestión las imágenes del supermercado. Como fotógrafo, yo creo que esto está dentro de la normalidad de mi trabajo. Quiero puntualizar que, a ver, que lleva razón Diego Arrabal en el sentido de que como fotógrafo pueda poner en duda algunas fotografías porque él entiende. Pero, a ver, aquí tontos no somos. Los vídeos están claros. Es que no, insisto, digo lo mismo de antes. No es una foto. Si fuera una foto, yo digo, soy el primero que digo, hostia, pues Diego lleva razón. Él es fotógrafo y quizás ahí vea cosas que nosotros no, la sombra, tal cual. Pero, claro, es que estamos hablando de muchos vídeos. Con esto no estoy diciendo ni confirmando que sea Daniel Sancho. Estoy diciendo que los vídeos están claros que era él el que iba en la moto, era él el que compró el cuchillo, esto y lo otro, los productos de limpieza y tal y cual. Otra cosa es que lo haya hecho él. Eso lo tiene que decir la justicia, no lo voy a decir yo. Bueno, Frank Huerta está intentando que todo el mundo, sigue Diego Arrabal, hable de él, que diga que hay que respetar a la policía, que los medios españoles no respetamos a Tailandia. Actos seguidos han mostrado las opiniones de que Frank Huerta, cuando detuvieron a su mujer y la encarcelaron, esto no lo he dicho yo, esto lo has dicho tú, Frank, que la policía es corrupta en Tailandia, lo has dicho tú, Frank. Me extraña que ahora te vayas, te hayas convertido en el vocero del gobierno tailandés, dijo el paparazzi. De momento el influencer no se ha pronunciado ante estas duras palabras de Diego Arrabal. Vale, evidentemente esto no se va a quedar aquí, conozco perfectamente, o desde fuera, evidentemente, ¿no? En este caso, a Frank Huerta, creo que Frank Huerta ya estaba, de hecho, bastante picado, porque no le gustó lo que está viendo en varios canales, sobre todo en el de Diego, no le gustó esa información que dio, y si encima le responde, que lo veo lógico, Diego se tiene que defender, lo veo lógico, pero ahora sí que creo que hay una guerra abierta entre ambos, o va a haber una guerra abierta entre ambos, y seguramente vaya a responder, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, darme vuestra opinión siempre respetuosa. Un saludo.